Aumenta el nivel de serotonina cuando un labstar ganan un combate, gobierna, estatus, regulación emocional y postura. Tu posición en la jerarquía determina el ratio de tus emociones positivas y negativas. Es muy difícil poner a la gente en el fondo de la jerarquía porque no simplemente cambia su estado en determinadas ocasiones, sino que cambia completamente la manera en que su sistema entero responde hacia el mundo, así que experimentarán más emociones positivas que negativas. Relación entre tus creencias y tu posición en la jerarquía estatus Alguien que está relativamente en la cima de la jerarquía es porque tiene sus razones para estarlo, pero si alguien que confronta tus creencias y demuestra que estás en lo incorrecto, automáticamente demostraría que él está más arriba en la jerarquía que tú por lo que mu autoridad es invalida, por lo que te cagarás en sus muertos, e internamente mi sistema neuroquímico se modificara, afectando el sistema que regula mis emociones. Por eso es que la gente se enoja demasiado cuando pruebas que están en lo incorrecto cuando te entrometes con sus creencias. Jerarquías son construcciones sociales ya que su estructura está influenciada por condiciones culturales la parte de tu cerebro que detecta y regula tu respuesta a una jerarquía es más antigua que la parte de tu cerebro que detecta arbóleis. De Daamanan Sirarchi según Marx, decía que subes tu posición en la jerarquía en consecuencia de tu expresión de power, pero esto es incorrecto, ya que subes tu posición en la jerarquía demostrando que eres competente, básicamente inteligencia y rasgos de conciencia. Se supone que en la cima de la jerarquía debería de estar gente inteligente y que trabaja duro tiene más oportunidades de tener éxito, so, caan patantjai y araarqui. Presentarte a ti mismo en una manera que no te deshonré, porque si lo haces te destruirás a ti mismo en pedazos, desregulación emocional, más dolor y menos emociones positivas, por lo que te debes presentar al mundo es levantarte erguido, extenderte, utilizar algo de espacio, al mismo tiempo desproteges tu pecho, pero es una muestra de confianza, por lo que la gente te dará el beneficio de la duda tu postura está relacionada con serotonina y regulación emocional, y tendrás más posibilidades de que la gente te tome en serio y te tratarán como el number one, confrontando el mundo con un par de pelotas, emoticón o cara sonriente, además de averiguar la manera en cómo establecerte como persona en diferentes competente high y araarqui porque una de las reglas para socialmente exitoso es confrontar las cosas que te aterran con bolas puto de manera voluntario. Inbateisianturesapraasati porque la gente no se gusta a sí mismos demasiado uno porque somos frágiles y fáciles de que nos hagan daño, imperfectos, tonto, cometes errores, débil. Algo inútil, propenso a las tentaciones, sabes que eres capaz de hacer cosas culeras, porque si eres así deberías de preocuparte por ti mismo, bueno estás igual de pendejo que todos los demás, es un problema existencial, siempre lo tendrás y siempre existirá ama al pecador, pero odio el pecado, a pesar del hecho de que no eres lo que podrías ser, la actitud apropiada hacia tu persona debería de ser como si fuera hacia alguien que realmente te preocupa y cuidas de ella, y que es tu deber. Preocuparte por ti mismo como se debe y porque tienes una obligación moral de preocuparte de tal manera por ti mismo, no es solo que debas hacerlo porque es mejor para tu vida, sino es una obligación moral ya que al no tenerte valor el mundo es un peor lugar. Porque realmente tienes algo valioso que puedes traer al mundo a pesar de todas nuestras limitaciones tienes la obligación de hacer que tu vida sea lo mejor posible ya que eres capaz de alcanzar tu máximo potencial, derisans donna atyastafai demistreatment of yourself. Tienes una responsabilidad ética por cuidar de ti mismo y de juntarte con gente que tiene el coraje, fe y sabiduría que te desea el bien cuando haces algo bueno y que te detenga cuando estás haciendo algo que te destruya de lo contrario puede que ellos ni siquiera sean tus amigos y si dejaran de ser amigos ni les interesaría. Otra regla, ten cuidado a quien le cuentas noticias buenas ten cuidado a quien le cuentas noticias malas. Un buen amigo es aquel al que le compartes buenas noticias y se alegran por ello un mal amigo se volvería resentido y amargado, preguntándose por qué a él no le pasó eso, diciendo que no te lo merecías, razones por las que eres estúpido con el fin de intentar arrastrarte y ver si aguantaras, porque su vida es una mierda, emoticón o cara sonriente, ya que creen que no vale la pena vivir, las cosas no son buenas, y quieren demostrarse a sí mismos que no hay un ideal verdadero, que no necesitan ser responsable y esforzarse. En pocas palabras justificar su teórica de que no vale la pena vivir bajo ninguna circunstancia a través de intentar destruirte, te utilizan como test para ver tu respuesta y si caes justificar su cinismo. 4. Compare yourself to who you are y start to who someone else is today. Hay más personas promedio que personas en cada extremo en todos los aspectos distribución de pareíto u 80 a 20 en cualquier entorno la raíz cuadrada de las personas del entorno hace la mitad del trabajo total raíz cuadrada de 10 igual a 3 o 3 personas hacen la mitad del trabajo and son aquellos que tienen más obtendrán más y aquello que tienen menos obtendrán menos mundo vasto de desigualdad las 85 personas más ricas del mundo tienen más que los 2 billones de personas más pobres del mundo no es culpa del capitalismo es una ley natural, todo producto creativo tiene esa característica, de pareíto u distraviusión ya que cuando empiezas a tener éxito, más y más oportunidades se te presentan y cuando empiezas a caer la gente te abandonará y no es que no se deba hacer nada al respecto, sino que aún no sabemos cómo arreglarlo sin que el sistema se vaya al carajo, como lo intentó la urso mouse china ya que en principio intentaron ajustar la desigualdad de cure was far worse than the disease. No sabemos técnicamente cuánta desigualdad debe existir para generar riqueza izquierda dirá que debe haber menos desigualdad, derecha dirá que dejes que la desigualdad fluya por lo que sabemos que es inevitable y no sabemos cómo regularlo así que siempre existirá gente a tu alrededor que es mejor en algo que tú, lo que puede ocasionar celos, envidia, puede convertirte en amargado, resentido e incluso en un extremo sin esperanza igual debes de tener cuidado contra quien te comparas. Necesitas un ideal porque de lo contrario no tendrías un objetivo, ya que un ideal también es un juez, al momento de ver qué tan cerca estás de tu ideal sirve de juez para poder compararte con otras personas. Necesitas una meta, pero no queremos que en medio de tu camino hacia la meta falles y te desmorones lo ideal es que encuentres tu meta y la desintegres en pequeñas metas para que tengas más posibilidades de conseguirlo en el transcurso, cada nuevo paso debe de ser lo suficientemente difícil para que te empuje un escalón más y que al mismo tiempo te proporcione una probabilidad razonable de obtener éxito e immigrant make the goal difficult but proximal. A los 30 años debes de dejar de compararte en alguna manera contra los demás porque a esa edad la vida cambia bastante como para poder compararte de manera justa ya que entra en juego los pequeños detalles. Hey Mikva tu seas your control yourself so tu meta es hacer que hoy sea un poquito mejor que ayer debes de saber tus debilidades e insuficiencias donde puedes mejorar y decir bueno, este era yo ayer, ya que hice esta pequeña cosa, mi vida es un poquito mejor que ayer incremental improvement is anstappable la meta debería de ser, como puedo concebir mi vida si es que la tuviera, esa vida valiera claramente la pena en consecuencia no sería amargado, resentido, engañoso, arrogante y vengativo. Necesito adoptar una manera de vivir que justifique mi sufrimiento. Lo único que necesito es ser un poco mejor que mi inútil yo de ayer porque al final quien no quiere ser exitoso. 5. Don't let your children do anything that makes you dislike them. 5. No dejes que tus hijos hagan nada que haga que te desagraden. 5. No dejes que tus hijos hagan nada que haga que te desagraden. 6. Padre tiránico, madre sobreprotectora. Cuando alguien hace algo malo no lo castigues inmediatamente, si realmente quieres castigar a alguien, debes de esperar hasta que hagan algo bueno entonces ya no castigas igual a aumentas el dolor, disminuye la probabilidad de que lo vuelvan a hacer, si quieres tener una buena relación no hagas eso. Abre tus ojos y si alguien hace algo que te gustaría que volvieran a hacer, le dices cuánto aprecias que eso haya pasado y esperas que se replique, Tatsinkerillimant. Si a ti te caga tu hijo lo más probable es que al resto del mundo también le cague. Necesitas saber qué clase de monstruo eres si quieres ser un buen padre, y si crees que no eres un monstruo, en realidad eres un monstruo inconsciente. Tu trabajo fundamental como padre si tu hijo tiene de cero a cuatro años, es hacer que sean lo más socialmente deseable, eres exitoso si todos los otros niños quieren jugar con el cuando tenga cuatro años deseable como compañero de juego y si no permites que tus hijos se involucren en comportamientos que te caguen, a todo el mundo les agradará, padres, por lo que puede que los adultos le enseñen cosas útiles, le sonrían realmente, patdam. 6. Si a los cuatro años no es disaerable social y excepta de isodum. Escuchar a tu resentimiento es una de las mejores cosas que puedes hacer. Primero admites que existe. Segundo admite las fantasías que está generando. Tercero admite lo que considerarías el camino para salir de ello. Aprender cosas de ti mismo que probablemente no quieres aprender. Resentimiento significa, uno cállate, deja de llorar, manos a la obra. 2. Alguien es un tirano contigo, probablemente a ti mismo. Tienes algo que decir y hacer, deberías decir y hacer algo para ponerle fin, y el resentimiento pueda mostrarte la manera de hacer eso. Una persona resentida quiere que los demás cambien, pero tus motivaciones no son dignas de confianza porque pueden guiar a un caos. Gente resentida que quiere cambiar el mundo no se puede confiar curar resentimiento. Cocktail party estoy teniendo tiempos difíciles, estoy sufriendo bastante, mi vida no está yendo bien, espero que haya algo malo en mí, hay dos opciones, uno algo está mal con el mundo, existo, y esa es la manera que es, por lo que no puede hacer nada contra el mundo, o dos soy. Afortunado y hay algo malo en mí que está causando este sufrimiento innecesario y puedo simplemente arreglarlo poniendo empeño en ello si tu vida no va por el camino que querrías, puedes encontrar a alguien al que culpar ya que es relativamente conveniente y fácil o puede decir, bueno no me gusta la manera en que mi vida está pasando, tal vez no me gusta la vida en general porque es trágica y contaminada de maldad, como sé si mi juicio es preciso y me pregunto, bueno. Realmente he hecho todo lo que posiblemente pude hacer para enderezar mi vida, tal vez no debería de juzgar la calidad de la vida mismo o del ser, sino que no he aprovechado todas las oportunidades que se me han presentado. One man who stopped lying could bring down the tyranny, dust. Cuando Soul Chanitsin estaba en los campos gulag, meditó en cómo llego a ese punto, tenía un Araf vida, primero estaba en el frente ruso al principio de WW2 y después lo aventaron en los gulag, tenía a Stalin y Hitler para echarles la culpa, pero prefirió meditar y decir que él podría ser parte de las razones por las que terminó en ese lugar, y pensó, minuciosamente, bueno, en donde la cague bajo mi criterio, donde había un camino enfrente mío, cuando tome un camino que sabía que no debide. Haber tomado, casi siempre lo sabes, a veces por ignorancia no sabes si es bueno o malo, pero la mayoría de veces haces lo que sabías que no deberías hacer y aún así lo haces, y pensó que hubiera pasado si hubiera tomado responsabilidad antes de estar en gulag, entonces viajé a través de toda mi vida para intentar averiguar todas las cosas que hice mal, en mi estimación, que aumentaron las posibilidades de que esté aquí y después que hubiera pasado en el presente, hubiera intentado arreglar. Todas. Hiciste una confesión, realmente te arrepentiste, hiciste tu penitencia y cambiaste el mundo. Lo que deberías de hacer si sientes resentimiento acerca de la naturaleza del ser o sufrir demasiado por tu vida, es enderezar tu vida, inténtalo por una semana, intenta no hacer las cosas que sabes que no deberías de hacer, intenta no decir las cosas que sabes que son falsas y ver qué pasa, give it a shot, bueno, haré las cosas bien y al final del periodo establecido, analizaré ambos escenarios y veré cómo ocurrieron las cosas y reconsideraré cuál es el camino correcto. 7. Do what is meaningful, not what is expedient. 7. Haz lo que es significativo no lo que es conveniente. La idea de que el Salvador es aquel que toma los pecados del mundo sobre sí mismo es la misma idea de saber que pudiste haber sido un nazi y decidir que no lo serás en el presente, necesitas saber cuál es tu capacidad para hacer y val y no simplemente hacer, sino disfrutarlo, y decidir que no lo harás nunca más. 9. Asume that the person you are listening to might know something you don't. 9. Asume que la persona que estás escuchando pueda saber algo que tú no. Acerca de las diferentes formas de conversación humildad y escuchar what you don't know is more important than what you know por lo que no conoces puede ser tu amigo la gente es bastante defensiva acerca de lo que saben pero nunca sabrás lo suficiente, porque tu vida no es lo que podría ser y tampoco de las demás personas a tu alrededor cada vez que encuentres evidencia de que eres ignorante, alguien te lo dice, deberías de estar feliz por ello, es como decir, bueno, acabes de decirme en que estoy equivocado es genial, tal vez puedas darme una mano para no estar tan equivocado, por lo que nunca volveré a estar equivocado en ese aspecto, puedes encontrar estos aspectos al escuchar a la gente y todas las cosas que no sabías las puedes implementar como herramientas en tu vida y así no cagarla tan seguido, do you want to be writer do you want to be learning quieres ser el rey tirano que, cree, tener todo resuelto, o quieres ser el hero que transforma continuamente, que mejora todo el tiempo es mejor ser el tonto que está transformando, que es suficiente humilde para ser amigo de lo que es desconocido para él y escuchar cuando la gente habla, si realmente escuchas a la gente, te dirán que está mal con ellos y cómo arreglarlo y que quieren incluso inconscientemente te dirán cosas que no tenían intención en decirte, e incluso no sabían, solo porque les prestaste atención a lo que te dicen de vez en cuando tienes una conversación significativa, bueno, realmente conecte con esa persona, ahora conozco más de lo que sabía cuando salí de esa conversación, la conversación te absorto, sentimiento de absorto igual a significativo list en no quieres ganar el argumento, sino que quieres arreglar el problema. Rayar's truco para decir si estás escuchando, alguien te cuenta su vida, después dices, mira esto es lo que pienso que dijiste, esto y aquello, entendí bien lo que dijiste, por lo que resumiste todos sus argumentos, te dirá si estás en lo correcto o si estás pendejo, lo que terminará en, bueno, realmente me refería a eso, ahora tengo que lidiar con ello, pero normalmente la gente no lo hará, porque si vives con alguien y te dice la verdad sobre una situación, realmente significa que hay algo realmente estúpido que estás haciendo, que sabes que lo que estás haciendo está mal y debe de detenerte, es difícil y desagradable, pero si no paras tendrás el mismo problema estúpido toda tu vida, mejor disminuir la miseria al dejar de ser un estúpido. 11. Don't bother children aren't they rescate boarding. 11. No molestes a niños cuando están patinando. La diferencia entre debilidad y bondad. Según la sociedad concluyo que hombres fuertes son peligrosos, porque la cultura es un patriarcado tiránico, y la única manera de llegar hasta la cima es porque utilizan mal el poder, toda la gente que está en la cima están malgastando su poder, son tiranos y toda la gente que tiene como meta o ambición llegar a la cima son tiranos en potencia, todo acerca de esa idea es patológico, inexcusable y vergonzoso la cultura occidental es honesta por naturaleza gente consciente son honestos. Tienen integridad, obediente, y hacen lo que dicen que harán, buen vaticinador de vida exitosa a largo plazo, encouragement para adoptar responsabilidad en tu vida, decir la verdad, y entender que sus acciones afectan directamente a la cultura, y necesitamos traer toda la luz que podamos gente que son enemigos del espíritu humano. 12. Petaka to and you encounter one on the street. 12. Acaricia a un gato cuando lo encuentres en la calle. ¿Qué hacer cuando las cosas más mierdas te pasen cuando estás abrumado por una crisis, acorta tu marco de tiempo, no puedes pensar ni en planes para la siguiente semana, el día a día es tan abrumador que es lo único que puedes concebir, hasta que puedas afrontarlo people are really tough, 12. Si enfrentas casos así te darás cuenta que puedes afrontar cosas más difíciles de lo que creías ser capaz si corromperte debes estar alerta cuando sufres y sobre la belleza inesperada de la vida, estar alerta. De esos pequeños brillos de esperanza en las situaciones más oscuras, cuando las cosas son malas y encontrar las cosas que aún son hermosas y sustentables, ser agradecido por lo que tienes y eso te permitirá superar very dark times si tienes suerte tendrás éxito y si no tienes éxito por lo menos no será absoluto infierno y solamente será tragedia, en las peores situaciones solo solamente puede reducirlo a tragedia si no a infierno ejemplo, no hay nada peor que en un lecho de muerte haya gente peleando. La muerte es lo suficientemente malo, pero puede tomar eso tan terrible como es, y convertirlo en algo absolutamente inigualable. Si no intentáramos hacer que las cosas sean peor de lo que ya son, tal vez podamos tolerar las cosas terribles que nos ocurrirán a lo largo de la vida, e incluso hacer del mundo un mejor lugar, es lo que deberíamos hacer, es lo que podemos hacer, porque no tenemos nada más mejor que hacer. Don't add cast pearls before swine. Si la gente no te está escuchando, deja de hablarles, si dejas de hablarle a gente que no te escucha y empiezas a mirarlos ellos te dirán que traman si tienes que decir algo encuentra a gente que esté dispuesta a escucharte, si no aléjate, porque estás devaluando lo que tienes que decir al ofrecerlo a una audiencia que le interesa tus pensamientos. Intenta mejorarte a ti mismo en vez de intentar arreglar el mundo o en vez de preocuparte acerca de lo malo que hacen los demás como deberías conducir tu vida para que sea lo que podría ser todas estas reglas son ideales nunca puedes alcanzar el ideal y lo más cerca que te encuentras de alcanzarlo retrocede de ti constantes ajustes una buena persona es alguien que intenta mejorar, no importa qué tan bueno seas porque siempre puedes mejorar, pero la verdadera bondad es intentarlo. La figura central de la cultura occidental es Cristo, de manera psicológica Cristo es la muerte y resurrección del hero, lo que significa, aprendes cosas dolorosamente, cuando aprende algo dolorosamente una parte de ti debe de morir, ejemplo, cuando tus sueños son destrozados una gran parte que te constituye ese sueño incluso el sustrato biológicamente de ese gen tiene que ser despojado y quemado, so, la vida es un constante proceso de muerte y nacimiento, para poder participar completamente. En el debes de permitirte redimirte por el solo bueno es el proceso de morir y renacer tomándolo voluntariamente, es bueno, no eres tan bueno como podría serlo, so deja que esa parte de ti muera, eres un bosque quemado y necesitar quemarlo remanente para que algo mejor pueda florecer, aunque duela demasiado al punto en que pueda matarte podemos dejar que nuestro yo del pasado muera y dejar que nuestro nuevo yo nazca, eso es lo que deberíamos hacer. Until the entire world is redeemed we all fall short hasta que el mundo entero sea redimido, todos nos quedamos cortos.